El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Maduña Molina, informó que se formó una comisión en la que participan los responsables de asuntos jurídicos y de la Dirección General de Escuelas Preparatorias para llevar a cabo una investigación y atender la problemática generada en la preparatoria Augusto César Sandino. Ya instruido al área jurídica y al Director General de Escuelas Preparatorias para que se haga una investigación y si hay algo que castigar lo haremos sin que nos tiembre la mano. Si alguien cometió el error de sobrepasarse en su autoridad vamos a tomar las medidas correspondientes, vamos a ponerle toda la atención correspondiente. Ya está el Dr. Candelar Ortiz Bueno y el licenciado Rodríguez Lizárraga con la encomienda de investigar y tomaremos los correctivos correspondientes de acuerdo a lo que encontremos. Nadie debe de sobrepasarse en sus atribuciones. El rector aseguró que en la UAS no hay prácticas indebidas y tampoco debe generalizarse una situación que solo se presentó en una unidad académica. Agregó que si alguien se siente afectado en sus derechos puede denunciar, ya que la institución no tolerará que nadie se exceda en su actuar. También destacó que hay un reglamento en las escuelas que deben cumplir los alumnos y de no hacerlo se les llama la atención, por lo que se reunirá también el Consejo Técnico de la Preparatoria con los padres de familia para atender el tema. Universidad Autónoma de Sinaloa